Pronto volveremos a pasear por las calles de Puerto Llano. Pronto volveremos a beber de nuestra fuente agria. Pronto las calles volverán a estar llenas de gente. Queremos daros las gracias por mantener estos días las calles vacías. Aldo por ti, por tus familiares, por tus amigos, por todos tus seres queridos. Quédate en casa.